Hablar sobre el robo grabado no solo es hablar de uno de los capítulos más tocados, sobre los que más se ha hablado por los teóricos del derecho penal en parte especial. Sin embargo, es para nosotros otra situación la que anima nuestra elección y es que últimamente los casos más colocados, los más publicitados, nuevamente son delitos de robo grabado. Uno de los más estigmatizadores, de los más emblemáticos, fue recientemente lo ocurrido en una mataría de prima, recuerden ustedes. Quizá hubiera sido un suceso más, pero especialmente llamamos la atención y nos sentimos afectados con los ciudadanos, de alguna manera vistos en peligro, en una situación que a mí es dominante, porque resulta que los malhechores ya no están, esperábamos en la calle, quizá en la puerta de los domicilios al momento de regresar, salir o llegar, sino que se miren en nuestra vida misma, en la realización de los datos comunianos de guía, en nuestra actividad ocupacional. Ellos agradecieron un escenario que, en ordinario, si es que hubiese sido para entrar y ejecutar bienes de la mataría, hubiésemos tenido simplemente como noticia lo que podría haberse registrado a través de un equipo de videojilancia. Pero esto ocurrió en pleno día, en pleno horario de trabajo de la mataría y con clientes de la mataría, y en un lugar reservado para los negocios, asuntos contractuales de los clientes de la mataría, y eso sirve mucho a nuestra atención. Es como si, de pronto, estableciendo una comparación un poco forzada, diríamos, alguien entra a la solicita del Poder Judicial a robarle a un juez o a un justiciado que realiza algo que se ha hecho un pico de agilidad en los corredores o pasillos del Poder Judicial. Ya parece que la inseguridad, la sensación de inseguridad ciudadana adquiere un nuevo nivel, establece una nueva valla. Algunos años que el Premier se atrevió a declarar y, fustigando la labor de los jueces, como acabo de hacerlo en su interpretación, hablándonos alta, pensando, insinuando, sugiriendo, que se establezcan peras mayores todavía de la ciudad de México. Entonces, acostumbrémonos a que la presencia de la prensa tiene tanta capacidad de llegar a las personas y de orientar a la opinión pública, que cada vez que hay un remesón en los asuntos de la comunidad, de repercusión o relevancia judicial, no llame la atención que los atentos padres de la patria tomen para sí iniciativas que son, en realidad, preocupaciones comunes para modificar, en este caso, el Código Penal. Pues parece que bajó un poco la maría sobre una propuesta un poco difícil, porque suponía establecer un régimen como el norteamericano. Es decir, hagamos lo que hacen ellos para combatir el crimen, estableciendo sanciones más seguidas de las ciudadanos, ¿no? Sin necesidad ya de modificar el Código Penal para establecer penas mayores, entonces, admitemos legalmente la posibilidad de que los jueces sumen penas, ¿no? Y como que Estados Unidos, de repente, terminen nuestros condenados, ¿no? Con 300 años, con tres caídas perpetuas, etc. Algo así, algo así se deslizó, quizás, motivo de su preocupación. Hoy, felizmente, no se habló más sobre el particular, y parece que fue un exabruto, como el del presidente de aquel lugar del mundo que está desafiando la seguridad del mundo, ¿no? Parece que te doy una espadilla. Pero, de todas maneras, eso nos da una idea de cómo es que los políticos, cómo es que los legisladores, que además son políticos, eventualmente, sin mucho análisis, sin mucha reflexión, pueden cambiar el estado de cosas en su afán de brindar en la comunidad seguridad. Y nos ponen a nosotros en la picota cada vez que ocurre algún problema y nos hacen directas, directas, directas responsables de eso que se conoce como inseguridad ciudadana. Y esos señores tienen que ver con la ropa. No hay delito que sea más tocado por los jueces que el de ropa. Nosotros, en algún momento, por motivo de los cuatro años de diferencia del Código Procesal Penal, en la calle, haciendo la vez de panelistas de un juez supremo, con que lo hizo las arenas, ensayamos una respuesta para casos tan cotidianos entre nosotros como el robo grabado en un celular que ocupa mucho la actividad de nuestros jueces, por lo menos en esta parte del Perú. Y pensábamos que no era ya necesario, como sugería el Código Supremo, hacer control difuso de la constitucionalidad de una norma cuando volviéramos a aplicar una pena inferior al mínimo legal establecido en el artículo 189 del Código General de 12 años. Y miren ustedes, parece que cada uno marcha por su lado. Cada uno es dueño de una opinión. Efectualmente los jueces deciden. Parece algunas veces como espera la comunidad, otras veces como la comunidad no quisiera, fuera a la decisión de los jueces. Eso significa que las diferentes oficinas del Estado, cumpliendo sus respectivos roles, parecen sin algún orden dar respuesta a un problema común que afecta a la seguridad. Y cada uno hace lo suyo y me espera que esta obra de decente criminalidad decresca significativamente y de pronto no solo los políticos encuentren motivo para estar tranquilos y eventualmente ser reelegidos, sino también la misma ciudadanía que espera que esto no sea más que una noticia, sino que se les dé seguridad como todos esperamos y no que nos roben cuando vayamos a la iglesia, a una matanía o vayamos a un trabajo. Pues bien, creo entonces de sobre justificada el tema de esta tan robo grabado. Podríamos ensayar algunos comentarios, algunas respuestas incógnitas que se presentan sobre el particular o abordar este tema desde diferentes ángulos o asumiendo diferentes perspectivas. Y en la mañana ustedes subieron acá a un teórico de derecho magistrado de la Corte Suprema, don Javier, don Javier Villestén, que saben ustedes, para los estudiantes de Derecho y de abogados también, tienen un libro sobre el Derecho Penal de la Corte Suprema General. Javier Villestén, declarado a sí mismo un cultor de una corriente del Derecho Penal la más innovadora, discípulo también un centro de Busteriagos, tienen puntos de vista muy simulares a los otros los Derecho Penal. La verdad es que la mañana por razones propias del trabajo no pude estar por acá, pero me enseñó incluso en mi magistrado de Derecho Penal y pude saber a través de sus comentarios que tiene singularmente puntos de vista sobre los estudiantes de Derecho Penal. En estos espacios reservados en la Derecho de Derecho de Derecho, hay puntos de vista, hay opiniones, hay reflexiones, análisis, comentarios que nosotros podemos también ensayar para que ustedes sepan que por lo menos hay asuntos de batismo. revisado a través del sistema de normas legales desde el día de la mañana, ¿cómo es que el delito no agravado y dedicado al artículo 189 del Código Penal empezó su guía normativa, jurídica, en el Código Penal del 191? porque soy uno de los que va creando asesor respecto a la defensa de una política declarada en el Código Penal del 191 y que estas modificaciones normativas que ha sufrido de manera sucesiva el Código Penal en no más de 10 artículos que incluye el no agravado, podría ir a desdibujar esa política criminal. Yo insisto en que la política tiene más que ver con 10 artículos del Código Penal con todos ellos y eso básicamente lo ha cambiado. Entonces nosotros leí a temprano el artículo 189 en su texto original para saber qué pasó, cómo es que en su último texto terminó creando o dando vida a una verdadera disfunción normativa en una situación anómala, en una situación israelí-murrana que genera posiciones contestes teóricas, que genera encuentros normativos, que genera cierto caos, cierta inseguridad en el tráfico político dentro del Código Penal peruano. La razón es muy simple. Nosotros tenemos en el Código Penal de 1991 el artículo 106 que significa el delito de homicidio. Según este delito se sanciona a quien le manda a otro con una pena privativa y alcalde no menor de homicidio. Así parece que las cosas están bien. Más aún si es que bajo el abrigo de una política así declarada en la exposición motivo del Ruyo Penal de 1991 descriminalizadora y descriminalizadora el artículo 106 que busca proteger al bien jurídico más importante de los que existen aun cuando esto puede ser discutible la vida se ha mantenido tal cual desde su nacimiento en 1991. Versus el artículo 189 del que vamos a hablar que dignifique el delito de Rurabado. El Cristo a un cuarto saben ustedes el artículo 189 para la forma menos gravosa del Rurabado establece una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años. Allí señores hay una patente visible manifiesta contradicción disfunción que no puede pasar en la tarea para ustedes curiosos conocedores estudiosos del derecho definitivamente no puede quedar sin merecer alguna reflexión algún comentario o por lo menos atención no es posible no es posible que conviva dentro de un mismo ordenamiento jurídico que se precie de ser seguro que se precie de ser orgánico ordenado entonces dos artículos dos delitos que no encuentren coherencia en su respuesta penal que no encuentren condicencia en su tratamiento en su consecuencia jurídica no es posible que se establezca una pena mayor para que que roba un bien respecto de aquel que mata a su mujer eso está bueno eso no estuvo así al inicio pueden ustedes revisar el texto original del artículo 189 del código penal y van a encontrar que había dimisión pobreza había paz había seguridad había política porque el artículo 189 del texto original se encaminaba totalmente en atención a la importancia de los bien jurídicos superados a través del derecho penal sin duda el artículo 166 tal cual es ahora en el inicio tenía una pena mayor que la periodista por el biógrafo debió ser siempre así o en su defecto si tenía cambiada la hermana morir al criminal descriminalizadora o descriminalizadora debieron incrementar la pena del homicidio para preservar después de todo ese orden lo que ya es difícil de admitir sin considerar que el código penal es un cuerpo orgánico de normas que pretende dar una respuesta coherente sobre la forma de cuidar los intereses de la comunidad modificar un artículo del código penal es como cambiar de juez si nosotros cambiamos un juez en el poder judicial se mueve todo el poder judicial nos acabamos de cuidar sin dos jueces saben ustedes ¿no? temporalmente provisoriamente pero en la práctica nos hemos quedado muy pronto y sin mayor aviso sin dos jueces suplir los vacíos que debemos no es es difícil significa mover toda la estructura del poder judicial eso ya significa una situación que aleja la paz en el ejercicio de la prisión judicial modificar un artículo del código penal supone movilizar el orden establecido en el código penal y por lo menos generar un estado de provisoria en seguridad eso significa modificar el código penal y sin embargo nosotros vemos que este artículo 189 ha sido modificado tantas veces que ustedes pueden ver en la historia del artículo 189 en cualquier sistema no legal así modificado tantas veces que no podemos entender cómo es que todavía se pretende que estas sucesivas enmiendas guarden coherencia con el texto original del artículo 106 del código penal que sanciona el delito de homicidio y que representa en sí la dutera del político más importante entre los que existen y que son protegidos por derecho tenemos decía un texto 189 que genera una irregularidad y una distinción porque se estableció para la forma menos gravosa del robo agravado una pena no menor de 12 ni mayor de 20 mientras que para el delito de homicidio sigue siendo la misma pena desde cuando se aprobó el código no menor de 6 ni mayor de 12 significa eso que como sólo decimos clases como ocurre además todos y así como en estos mismos impresivos mismos está ocurriendo en el lado que dice a bordo de una autotaxi va a tres personas uno que conduce el autotaxi y más dos pasajeros ¿cierto? y los dos pasajeros vengan que están dentro de la autotaxi conversando hablando intercambiando parecen desavisados pero no están uno hacia la izquierda sacando el cuerpo hacia la izquierda y el otro sacando el cuerpo hacia la derecha alternativas están buscando ¿no? están buscando a una moneda que se les cayó en el viaje anterior segundo están buscando a una persona que quedó en Perú en algún lugar tercero están buscando el momento más adecuado para bajarse la autotaxi y no parar el pasaje cuarto están buscando seguros clientitos esa es la alternativa correcta cuando nosotros veamos una autotaxi en marcha se abriamos en invierno o en primavera con sus pasajeros sacando el cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha llegó el momento de ser invisibles o reír porque se sabe evitar porque les van a robar es así como se preparan ellos ¿no? para robar avistan a su a su presa normalmente una mujer y normalmente iría conversando como las policías de tránsito a través de sus teléfonos circulares ¿no? y la mototaxi baja la velocidad ¿cierto? disminuye la velocidad y va dependiendo de las características de la mujer si es una mujer de chiclayo de superar de bonita bien ataviada bien puesta tendrá que bajar los dos para poder vencer bajar los dos la mototaxi continuó a su marcha y solo metros después se está haciendo esos dos uno normalmente de los dos es el que está en acción ¿no? y como la mujer está desprevenida descuidada ¿no? sigue conversando por su celular y uno de ellos se asienta y defiende y come el celular hasta ahí no habría la dificultad pero para la mujer quitarle el celular primero es interruptir una conversación privada y eso no se lo termine a nadie segundo es un celular que le ha costado una fortuna 50 soles en acachina tercero es ceder algo que ya no están dispuestos a ceder su celular y se ocurre que este garberto este garberto consuelo cede su celular aquel otro está atento a lo que ocurre y eso es en segundos que ocurre entonces el el delincuente toma el celular ella evita que se lo lleve y ella está dispuesta a a parar que vea porque después de todo él parece ser un sujeto que no pesa más de 45 kilos ¿no? mientras que ella pesa 60 o 65 él parece no tener más de unos 54 o unos 55 mientras ella tiene unos 68 ella tiene todos los ventajos ¿no? entonces pero el día de pronto pese a la serenidad que normalmente vienen las mujeres más que los hombres en situaciones de peligro olvidan que él es un delincuente y que como tal él es exitoso y precisamente es exitoso porque el físico se lo asegura mientras nosotros no podríamos correr una cuadra de la velocidad que corren ellos y lo mejor todos los días pues bien él insiste y finalmente él ya no espera más en los segundos que esto ocurre para demostrarle quién es el que domina la situación y trae abajo ¿no? el celular con ella así la podría el celular ella en el departamento y ella parece todavía no convencerse que él está dispuesto a llevarse de cualquier forma su celular y él insiste y él una vez más le da una lección forma parte de la naturaleza y es un escarabajo cargado con una hormiga más en su peso la rasta y hacer esto con una mujer ya así es una de realidad persuasión porque no habrá que gastar la costa de agua a una mujer bastará que gastar un metro un metro y medio dos metros entonces ya sabrá quién es el que domina esa situación y él termina llevándose su celular y en el departamento le dice nada esos señales se llaman robar y eso ocurre todos los días en Chitlaya todos los días ahorita mismo está volviendo la maldita todos los días y por eso mandamos a la cárcel todos los días a la vida entonces la pregunta es ¿cuál es el mismo jurídico tutelado en el delito de la ropa? dice la teoría primal la doctrina de manera uniforme que el mismo jurídico tutelado es un mismo jurídico pluriofensivo ¿no? es decir porque para sustraer y apoderarse de la cosa ajena tiene que mediar grave amenaza o violencia no solamente se daña el patrimonio en sí mismo sino también la libertad la salud la identidad física por ejemplo sin embargo debemos convenir en que el jurídico más importante en todo caso es el patrimonio ¿qué es lo que usted le encuentre? medialmente afectar la libertad la seguridad la vida pero usted el patrimonio es el jurídico más importante en todo caso tutelado ¿y cuánto cuesta ese patrimonio? 50 soles 100 soles 200 soles no sé ahora dice el horario de todo pece pues bien hay una sola respuesta por el derecho para este suceso tan conveniente entre nosotros artículo 189 una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años ¿ya? así de inflexible es la norma una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años y surge la primera situación debemos mandar a la cárcel provisocialmente a un sujeto por haber tomado un celular con una fémina acompañado de otros o de otros pese a que habiendo sido atractiva su presencia inmediatamente por la policía y casi sin relaciones de continuidad haber sido detenidos y recuperar ese lugar ¿ya? tengan que después de todo iniciarse el proceso penal y correr sangre como la domina este pues no podría ser fácil la respuesta si es que insisto el artículo 189 prevé una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años si quisiéramos hablar de un delito cuya pena fuera esa sin saber ustedes de que el nivel de daño de agrave de ofensa a los vínculos jurídicos usados estamos hablando dirían ustedes que es un delito grave sin duda porque si hay un delito de ofensa que es en sí mismo grave gravísimo tiene una pena esencia gente hablar sin saber o sin que se les mencione de que delito están hablando solo por la pena no se tome dosis ni mayor de 20 años suficientemente no tenían ninguna duda en que se tratara de un delito grave eso que les he descrito como un suceso cotidiano y una respuesta es sumamente grave y eso es lo primero sobre lo que cualquier estudiante incluyó sobre derechos tienen que ajustarse ¿por qué ocurre esto? ¿qué hacemos? tratamos de convencer a los potenciales delincuentes que no se atrevan a tomar el celular por los celulares de las fémicas de la gente de lo ajeno lo 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 propio para los agradiados ¿qué hacemos? iniciamos certámenes eventos conferencias diplomados donde invitemos a los clubes a las asociaciones delincuentes juveniles de la tercera edad para hacerles saber de las serenidades y reflexiones de la ley a fin de los amigos que es mejor para ellos matar que es mejor para ellos usurpar lesionar porque definitivamente ya no sería negocio si hacemos un estudio de costo beneficio un estudio de posibilidades quizá tengan esto es una opción para evitarse otra actividad ilícita pero ahora menos a tomar celular de la gente porque las asociaciones deseen esa distribución que es real que existe hace años ante nosotros no es no polvo del delito de roba privada que existe en el libro de violación y a ustedes acaban de escuchar las monjas también desde el día que no sea esa noticia todos nos enteramos estudiando derechos que nada ahora han visto la religión se han apuntado porque esa noticia era una clase transitaria y era sábado a la tarde escuchar a un seco mejor no sentamos a la televisión que era parte de hecho que nada la televisión enseñar a la gente enseñar a la vacía no ahí nomás se han visto las noticias ahí en el el último caso el test reciclador en un hospital que vio a una menor de una mejor ciudad 6 años 6 años 6 7 años 6 años la diorosia es un monstruo es un monstruo entonces sale mi coronel sale mi coronel en Lima y prende presentación explicando explicando la eficacia de la lucha contra el crimen en Lima y de la forma pronta como actúa la policía en su en su presentación inmediatamente después ¿no? como como en un teatro ¿no? sube el pelón y sale el delincuente ¿lo vieron? sale el delincuente todo en marrocao en marrocao y ahora están en las manos en los pies y los Estados Unidos nos estamos nos estamos a consumir mucho a los usos de Estados Unidos y entonces lo presentan en el delincuente eso está por el miedo hacer propagando la angustia de la gente si desea de que la verdad no está prohibido y sin embargo lo hace ahí empezó más la historia ya ¿no? pero en fin satisface la orgullosidad de ti todos quieren conocer al monstruo ¿no? entonces las mujeres las mamás y las hijas pero sobre todo las mamás quieren saber qué gana tiene un monstruo ¿no? para poner a los recados a sus hijas cuando tengan que salir al hospital cuando tengan que ir a la misa o al parque o a la playa quieren salir cada 10 monstruos porque deben ser ellos parecidos ¿no? además porque sin estudiar el hecho penal no se imagina que hubo un señor entre nosotros lombroso ¿no? que estableció como criterio que delincuentes por delitos se parecían ¿no? los joditos los saquitos ¿no? los llevadores en los radoncitos tenían transidades entonces lo presenta y ya está habló la ministra la mujer habló el coronel hablaron todos y ya no lo está condenado ¿y cuál es la pena? cadena perpetua ¿no? está bien eso responde a la ciudadanía quizás sea esa publicidad la que necesita la comunidad para que de alguna manera se sienta más segura sabiendo que el Estado cumple con su rol de proveer seguridad de el Estado está encerrando a los infractores de pronto uno de los que más ofenden nuestra dignidad opana un violador de temor de la ¿no? es estar ahí de por vida cadena perpetua está bien pero para los que vienen un sábado en la tarde no solamente a escuchar la reproducción de una noticia sino reflexionar en los asuntos del derecho problematizales de alguna manera sobre ellos la primera pregunta es ¿y por qué cae en perpetua? si ya les dije que el delito de homicidio en el Perú se sanciona con una pena creativa de que un caro menor de 100 y mayor de 20 años y el delito de homicidio calificado agravado asesinado se sanciona con una pena creativa de que un caro menor de 15 y mayor de 35 años entonces ¿por qué en ese suceso que ha sido noticia hasta ayer o hasta a febrero ahora la respuesta penal es caída en perpetua eso es otra distinción sumada a la distinción del robo agravado en ese insisto una reflexión una análisis que no lo vamos a solucionar solo como operadores del derecho primario porque la solución pasa por una enmienda formativa por una decisión política por la fijación permanencia o vareción de las políticas de Estado de lucha contra el crimen que es mucho más complejo pero de todas maneras merecen nosotros una reflexión si para el homicidio más horrendo que es el homicidio calificado se previo ya una pena no menor de 15 ni mayor de 35 años ¿no? ¿cómo es posible que en este caso que por supuesto nos humilla nos denigra nos vuelven dignos como seres humanos porque se toca el futuro de nuestra sociedad sin matársela se establece una pena y caña perpetua recibimos el caso también de este señor recuerda ese anciano que ya había traído la cuenta de los niños que están en la cárcel es una clase de derechos penales tan escuro de derechos penales de la televisión ahora ¿no? y el de Egipto llevaba 37 años 37 años que tenía llevado es decir una historia de derechos penales ¿no? ¿por qué? porque su sentencia fue impuesta a la prevencia del código del derogado del código penal de 1934 código en el que ese león recuerden que mató a su a su madre ¿a su madre? a su madre para decir ese código tenía secciones distintas y las secciones no eran como ahora apenas crearía libertad antes era encarnamiento relegación penitenciaría prisión ahora nos llamamos nosotros penales que tienen la cárcel ¿no? y encima para todo normal se había tratado sus expedientes porque en algún momento de los 37 años que iban a la cárcel había tenido un incendio en algún de los penales que estaban recluidos se había tratado de poco y algunos se animaban a especular diciendo que ni siquiera tenía esa fe y esa hipoteca ¿no? y que ha habido esto loco durante tantos años al vino recuperado al final de su tienda pero acaso subía a la tortura se había dado cuenta que ni siquiera había sido coordinado y que ni siquiera tenía que ver ese ojo de nada decía su abogado ¿no? entonces rapidito rapidito ligero las razas no es en la sierra un año es poco si salió ¿cierto? claro imagínense imagínense pues si eso si eso es lo que queda de un ser humano por haber mandado a su cogen nada más nada menos que a su ascendiente jamás no puede esperar a la sociedad como castigo como venganza que lo que queda de ese ser humano lo case a su vida al punto al punto que ya no se sabe qué va a pasar con él porque una vez que recupera su libertad a la edad que tiene con los antecedentes que tiene que nunca van a ser borrados en la en la memoria de la gente difícilmente alguien podrá darle al bebé ya no podrá encontrarle un lugar que obligatoriamente no se ha recibido y alimentado como el establecimiento que le decía en la calle de Jura en Satanista el pozo el metro cuadrado es carísimo ni siquiera podrá estar en el en el mercado mayorista que va a tratar de recuperar la vida es un carro vivir ahí en Lima pero nadie se imagina que ese ser humano que ha padecido de carne propia con castigo severo merece estar un solo día más y algunos muchos seguros dirán es un exceso que ha cometido el Estado porque este viejito debió haber salido ya hace varios años atrás y como diría en el acud del establecimiento que estaba pasando eso es lo que decimos ¿y por qué? por haber matado a su madre pero estamos hablando de eso estamos hablando de un homicidio calificado de un homicidio estamos hablando de cosas muy distintas en lo único que mencioné del acceso fatal violento a una niña de seis años o sea si ya por un homicidio habíamos establecido un parecer un criterio ¿por qué hay que ser distinto en el caso de una violación de menor edad? ¿por qué la pena perpetua? es decir ya ni siquiera pensar en pena la violación a un ciudadano recuperando su libertad no es para que se muera eso es para que se muera esas son disfunciones del derecho penal que aflitan que ese delito lo roba que merece una reflexión pero ¿qué hacer? es la pregunta que enseguida debemos hacer con los cultores de la violación ¿alguien de la organización me puede dar un vasito de agua? si me escuchan gracias bueno ya denunciamos el hecho ¿cierto? ya denunciamos en evidencia la disminución a la biogramiar pero ¿cuál es la solución? ¿no? la comunidad se divide ¿no? y en la base de viejito hasta que muera ¿no? no ya se acaba de viejito ya ahí también tengo ahí un lugarcito en la coche en el corral también que lo traigan a mi viejito no no hace viejito que lo traigan porque gallina que coño huevos ¿ya? olvídate no lo traes ¿no? todos opinan pero el Estado la sociedad la comunidad avanzada tiene a expertos cuenta con especialistas esos son ustedes tienen que saber una respuesta una solución no solamente denunciar bueno parece ser que el recitario está a nuestras manos como está el menú de delitos en el código penal recién por la por el cuarto adversario de vigencia no puede opresar penal el juez supremo por utilizar las areñas a el pebre pero buena gente con poco seguro aquí conocí en en varias ocasiones visto en el Perú en el extranjero por razones de nuestra capacitación hablando sobre este particular que se dio una respuesta y él dijo la ley es la ley en la ley es dura pero es la ley entonces él decía me imagino yo si estuviera en la profesión de repente haría lo mismo él decía no importa la la magnitud del delito lo que importa es la sanción prevista la sanción dominada para el delito y en cuanto esta no sea modificada aquí es la aplicada y para inaplicar la sanción realista en la ley para los antonianos o la sustracción violenta en un celular que se presenta dice él si se quiere inaplicar la ley y establecer una pena distinta hay que hacer control difuso de la constitucionalidad de la ley es decir hay que declarar inconstitucional el artículo 189 para ese caso y como después de todo el juez o cualquier juez del perú tiene esa facultad de hacer control difuso es decir de declarar en cualquier resolución la inconstitucionalidad de la ley porque llega después de su análisis jurídico a la convicción de que no es posible encontrar un sentido constitucional a una ley como la que establece una pena más serera como el 189 inaplica la ley inaplica la sanción realista y en sustitución de ella propone decir una respuesta distinta una pena distinta eso tiene un procedimiento establecido a la ley toda decisión de juez peruano que haciendo control difuso de la constitucional de una ley suponga apartarse del convenio de una ley a la ley tiene que ser en la consulta a la Corte Suprema entonces la primera observación que yo le hice es leo señor eso supone paramizar el derecho porque usted no parece también exacta de lo correspondiente que es para nosotros ese tipo de delitos nuestras estadísticas están bien ante delitos de roba agravadas celulares tendríamos que elevar centenas la mayoría de centenas de procesos sin consulta a la Corte Suprema por inaplicación del artículo 189 del Código Suprema entonces lo que hay que hacer entonces es proponer una enmienda normativa y ¿qué consistiría la enmienda normativa? el rebajado de la pena en el artículo 189 puede opinar ustedes ven que los padres de la patria que viven que viven de 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 las necesidades de las expectativas ciudadanas que se afirman como si no no es lo que impingas cada vez mayores estén dispuestos a reducir la pena en un delito inviaban no es una respuesta no es una respuesta entonces tiene ensayo una que no es nueva desde que llegué al Código Judicial y definiendo en los ámbitos del Derecho Penal siempre lo hizo aplicar los principios del Derecho Penal para superar esa distinción normativa entre normas del Código Penal que se enfrentan no por lo que es objeto de tu pena en cada uno de esos delitos la vida el matrimonio sino por excepción penal no puede tener mayor protagonismo criminal penal sancionador un delito que no suponga la ofensa el daño del jurídico menos importante que la vida puede ser ese Dios eso es evidente pero ¿cómo superemos esa distinción? aplicando principios del Derecho ¿qué es lo que ocurre? miren que hablando este tema ahora podríamos hablar muchas cosas que no pero sí pero sí quienes no se atreven a postular una solución como la que yo propongo no y aplicar por inconstitucional el artículo 189 no hacer control difuso de la constitucionalidad del artículo 189 por tanto no hay consulta a la sentencia que nosotros tenemos en la calle y en todo el Perú con motivo de la aplicación del artículo 189 debemos recordar señores que en el ordenamiento espírico existen diferentes partes contenidos ¿no? de ese gran contenedor unas son las formas jurídicas otras son las costumbres del derecho la jurisprudencia ¿recuerdan? las fuentes del derecho la doctrina pero unas otras son los principios del derecho y los sistemas de administración de justicia en el mundo tienen posiciones formas de solucionar un conflicto de manera distinta de abordar de manera diferente para nosotros la solución de esos conflictos supone siempre o casi siempre aplicar a la ley nuestra tradición europea continental nos obliga a aplicar a la ley porque somos el héroe de Hans Kelsen para nosotros el derecho casi sinónimo es de ley somos tan optimistas que pensamos que todos los problemas están previstos en una ley o somos ambiciosos esperando que todos nuestros problemas finalmente estén en una ley esperando por nosotros para ser aplicada insolucionado el problema de justicia eso señores eso es inviable como posibilidad de vivir otro sistema jurídico que no es el de nuestra herencia es el de los contabilitarios mi herencia ya no es un problema continental es un insular estamos hablando del reino unido y de Estados Unidos postura algo distinto no ha de buscarse la solución a los problemas múltiples que surjan entre los miembros de la comunidad siempre una ley porque eso es imposible porque por más que se esfuerce en los pales de la patria en producir leyes ¿no? en presentar proyectos de ley es imposible no sólo por el número limitado de pacifistas que tenemos en cada nación sino porque la población siempre proporcionalmente se da irá creciendo mucho más rápido y en mayor número que la posibilidad de un congresista tenga de presentar un proyecto de ley y crear una ley para solucionar un problema eso es imposible los problemas de la gente siempre superará cualquier previsión de la patria siempre naturalmente es así y por tanto la solución quizá como ellos la postura no esté en buscar una ley y en crear una ley para cada problema porque cuando se crea la ley para solucionar un problema habrá surgido ya por menos 10 problemas más que no se encuentran en posibilidad de ser solucionadas por esa ley creada por la solucionar un problema anterior siempre los problemas irán adelante el delito dicen no tiene un paso adelante entonces la propuesta de ellos es el precedente la costumbre la jurisprudencia el principio del derecho ese derecho anglosajón que funda la decisión de sus jueces en el precedente en la decisión anterior en la jurisprudencia que parece tener más posibilidad de solucionar mayor cantidad de casos por la falta de límites tan férreos como si se encuentra en una ley es una forma de administrar justicia que parece que funciona y funciona bien para ellos y debe serlo porque si nosotros tenemos un nuevo código de sanitario que pretende emular el proceso norteamericano es porque ese proceso es mejor que el nuestro de otra manera nos quisieramos evitar lo que no es bueno lo que no es de calidad seguro que es mejor y queremos evitarlo entonces ¿por qué? porque la forma de administrar justicia es mejor para ellos y nosotros lo consideramos así entonces ellos una suelección en el presente nosotros en la ley esta forma de administrar justicia de concebir las cosas en el derecho nos remonta a una historia del derecho en aquellos tiempos o aquellos tiempos de la humanidad en que existía un par de lo clásico como en el deporte ahora entre Alianza y Raúl en Perú que acaban de matar a un peruano en Chile ¿no? Aliancista seguro los mataron en Raúl en Chile entonces existió un clásico ¿no? el clásico entre los positivistas nosotros penalistas que enseñamos y los yus naturalistas ellos los norteamericanos los antiguos a todos ¿cierto? entonces para nosotros con Kelsen el derecho es la ley no hay nada más allá por lo menos seguro visible aprehensible tangible desplicable que la ley no podemos pasar nuestras decisiones ni superitarlas la solución de los conflictos de la gente a otra forma que no sea la ley porque la ley no hay seguridad quien observa la ley va a vivir seguro quien observa la ley va a vivir tranquilo pero ellos no tienen la ley ellos tienen el precedente la costumbre ¿cómo no? la costumbre es el derecho sus piernas prácticas sus hábitos hechas costumbres jurídicas permitieron y permiten todavía solucionar sus problemas pero eso se moderniza y toman formas de apotemas toman formas de matado de imperativos categóricos esos son los principios de derecho los principios de derecho son de origen anglosajón si queremos interpretarlo de esta manera y sin embargo esa 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 forma esa forma de buscar la solución a los problemas que parecían muy ajena a nosotros porque no es propia de nuestra tradición hoy sin embargo conviene entre nosotros o conviven con nosotros ¿por qué? porque entre nosotros existe una institución que no es de Antiguo Aná también en Perú que es el Tribunal Constitucional que antes se llamaba el Tribunal de la Justicia Constitucional que es nuevo pero que es más conocido no tanto por su historia sino por sus decisiones de Antiguo Aná Constitucional y si ustedes se dan cuenta entran por Google busquen cualquier decisión como curiosidad ¿no? fútbol sabe lo de fútbol de fútbol de fútbol sabe todo clases clases alumno alumno estudiar universidad sabe todo tienen decisiones en todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida pero si ustedes cuando hablen las decisiones de Tribunal Constitucional no van a encontrar como nosotros por más esperados que seamos citando doctrina o imprudencia precedentes no van a encontrar tanto ánimo de citar las leyes de aplicarlas tal cual de de subsumir nuestras decisiones dentro de los ámbitos de una ley ellos no van a encontrar o ellos deciden los casos difíciles de la comunidad con invocación de aplicación de los requisitos del derecho no van a encontrar ustedes a ver los programas institucionales diciendo que es admisible la lutera del derecho fundamental porque lo que se reclama exactamente calza dentro de la previsión de tal artículo de tal no más no encuentran la decisión del tribunal constitucional la decisión del tribunal constitucional se afina en los principios del derecho eso significa que si el máximo interno de la constitución como se aprecia de ser el tribunal constitucional afina sus decisiones no las normas jurídicas que ocupan tanto la resolución en el caso de los jueces del poder judicial sino los principios del derecho significa entonces que es allí entre estas dos tradicionales corrientes del derecho el positivismo y el justnaturalismo a ese se ve inevitablemente por el transcurso del tiempo y es la modernidad la que han puesto como una verdadera necesidad ese encuentro ese amnisticio esa armonía convivimos entonces ahora con el derecho a un rosajón con una de sus principales herramientas la costumbre del derecho hecho al principio con las normas que nosotros traemos propias de nuestra tradición jurídica que ellos además reciben ahora porque no digan que después de todo traigan seguridad pero la justicia no parece siempre estar del lado de las normas jurídicas en lo que sí parece ser más patente la actuación del principio del derecho por eso es que la decisión del Tribunal Constitucional superando superando las limitaciones del debate jurídico superando las contradicciones de las normas jurídicas soluciona los casos de la gente apelando a los principios del derecho y esos principios tienen un contenido histórico que es ajeno a nuestra tradición jurídica ese es el derecho a los casos señores los principios existen básicamente en su versión actual existen para monitorar para atribuar el rigor de las normas jurídicas para rescatar la pota de justicia que parece faltarle muchas veces a las normas jurídicas porque si esa es la carta de presentación de los principios de derechos encontraríamos nosotros una dificultad legal en superar esa disfunción actual en el artículo 106 y el artículo 189 que supone una abierta manifiesta contradicción de disfunción normativa jurídica orgánica no es posible que un delito que no tutela que no protege el delito más importante de la comunidad de los seres humanos tenga una tutela penal una sanción penal más de oro como superamos ese entorno esa disfunción esa diferencia aplicando los principios de derechos penal uno de ellos es el principio de proporcionalidad que mucho ocupa la atención de las decisiones de una constitucional teoría sobre el principio de proporcionalidad abunda ahora felizmente y la decisión de una constitucional cada vez más ordenada o por lo menos en casos importantes de manera muy ordenada ha sido un test o análisis del principio de proporcionalidad para solucionar casos reales donde disfunciones que suponen injusticias desproporciones irracionalidades son superadas con paz aplicando los principios de derechos esa fue mi respuesta con el juez supremo yo no haría un progreso de la constitucionalidad del siglo 189 para dinamicar o cada vez que tenga que adentrar un caso de robo grabado de un celular perfecto y levanta en consulta mi decisión de la corte suprema porque eso se podría paralizar en el derecho mexicano se podría paralizar la labor del juez judicial aquí está el recetario solo para tomar una herramienta que no la usamos por lo menos no la usamos de seguido porque en nuestro en nuestro disco toda esta información que si bien se ha tomado la niña de repente todavía no alcanza a entenderla no la conoce muy bien eso es justificado pero eso no significa que no dejemos de observarlo o aplicarlo porque ya fue una parte de nosotros vivimos un tiempo distinto ya no existe ese más clásico o no existe más ese clásico entre el positivismo y el naturalismo el ejercicio se firmó hace tiempo y ahora conviven los dos nos toca a nosotros operadores únicos a crear las condiciones para que esa competencia se ampliara ¿qué haremos entonces? aplicaremos el principio de proporcionalidad y decidiremos en el caso de los jueces que no podemos aplicar una sanción penal para un caso tan doméstico como la sustracción violenta de un celular una pena que supere la revista para el pedido del suicidio porque eso es disfuncional eso es injusto ¿y cómo haremos aplicar el principio de proporcionalidad que supone justicia? proporción equidad condicencia correlación correspondencia ese es un primer aspecto bueno ahí teníamos entonces decíamos un aspecto un aspecto referido al delito de Rua Abraba hay muchos presupuestos ese es un importante sin duda porque es el que mide finalmente el acierto o desacierto la justicia o justicia en la medición después la pena sin duda hay un aspecto una nueva distribución que resulta patente surge a partir del mismo artículo 189 ya no el primer párrafo sino el último párrafo si ustedes recuerdan su poder de una que se lo tienen estarán cuenta que la última parte está referida a lo que se conoce como delito de robo triplemente agravado el primero que hemos comentado delito robo agravado agravado por ejemplo el uso de armas por ejemplo el concurso de dos o más personas casa habitada lugar desolado vehículo automotor etc pero el último que vamos a comentar es el triple víctima agravado ¿por qué? porque por lo menos una parte que vamos a comentar con motivo del robo la víctima del robo termina muerto ¿no? entonces la tibura es robo agravado con subsiguiente muerto ¿ya? imaginemos un caso que digamos que es el que le corresponde reciente de la montaría ¿recuerda? en tal de la montaría ¿no? el ciudadano no quería cada mochila no quería soltar la mochila no quería soltar la mochila trataba de dejar la mochila y le disparó ¿no? vimos que le dispararon y finalmente se llevaron la mochila entonces más o menos eso nos da una idea de lo que vamos a mencionar en la información ¿no? un robo realmente ¿cuál? como tipo de robo o como consecuencia de robo pues bien esto ya mereció un comentario un análisis un juicio un examen de la Corte Suprema peruana existe un presidente que establece o busca aclarar esta situación de otra parte tenemos el artículo 108 que tipifica el delito de homicidio calificado o asesinado que le asesinaron uno de los supuestos de homicidio calificado es el que estudia la muerte de la persona para facilitar u ocultar otro delito ¿recuerdan? asesinado el que mata para facilitar u ocultar otro delito el 108 inciso segundo para facilitar u ocultar otro delito y el 189 es la última parte que mencionamos según el 108 la pena será no menor de 15 años y según el 189 que estamos mencionando la pena será el caderno de 15 muy bien y lo primero que nos preguntamos es vamos a ver según el artículo 108 responde como autor del delito de homicidio calificado aquel que mata a otro bajo las circunstancias o por los medios previstos en la ley según el 172 aquel que mata a otro para facilitar u ocultar otro delito dice que el rolito no cualquiera pero el 189 está reciclado solo al programado y sanciona con caña de pepa aquel que con motivo de robo mata a su mujer o cuya muerte se produce como consecuencia del robo después de todo tenemos como primer dato que en los dos casos hay muerte en el primero es para facilitar todo elito es decir no solamente en muerte sino también en otro delito y en el robo también porque está el robo más la norma entonces ¿cómo es esto? entonces estableceríamos más o menos una comparación entre una norma general que sería el 108 porque es más abierta que se supone matar para facilitar o ocultar cualquier otro delito y una norma especial más limitada el 189 que supone la muerte de una persona no se puede ser un robo no se puede ser desanalisado porque supone dos regulaciones dos previsiones dos contenidos distintos esta decisión de la Corte Suprema convertida en precedente para las fuerzas del Perú explica lo que la doctrina cuando el 189 se refiere a la muerte que surge como consecuencia del delito de robo configura lo que la teoría lo que la doctrina llama delito preterintensinal ¿recuerda? yo no sé si todos ya han estudiado o están estudiando algunos tienen cara de abogados ya algunos tienen cara de estudiantes algunos tienen cara de estudiar otra cosa pero todos estudiando pero recuerden delito preterintensional es una figura que está prevista no solamente en el Perú del 189 sino también en delitos de sufrir por la salud más común en su presencia ¿ya? el delito preterintensional es un delito que es una verdad que estuda ¿no? es un delito doloso al inicio ¿ya? y culposo negligente al final tiene entonces como parte de su contenido al dolo y a la negligencia es una figura muy singular porque nosotros hemos estudiado ¿no? o por lo menos tenemos una idea por nuestro sentido ¿no? ¿qué delito es doloso y qué delito no es? en todo caso negligente la mayoría de delitos del catálogo son delitos dolosos usted lo sabe si quisiéramos entender el dolo de manera muy simple como lo hizo el legislador en el Código Penal de 1934 diríamos que es el delito de intención ¿no? el Código Penal de 1934 para que se dice el dolo lo hizo con tanta insistencia que los estudiaron bajo su codijo supieron siempre que el dolo es intención ¿cómo es técnica la doctrina habla no solamente de intención habla como habla de intención sino habla de conocimiento y voluntad el dolo es conciencia conocimiento y voluntad ¿no? pero la negligencia si queremos entenderlo de manera muy simple es el descuido ¿cierto? descuido acaba de ocurrir un último caso lo voy a alcanzar me meto mucho a los noticieros para poder gritar de la única forma de comunicarles a ustedes es decir asumo que ustedes ven noticias y si no ven noticias digo nada para no insistir por alguna otra cosa de repente están pensando en la película de ¿cómo se llama? ¿Carlos? a su madre 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 lamento no poder meter en la película porque por lo menos hizo todo para poder alegrar pero de todas maneras es decir la noticia que tiene que ver más o menos con este tema recién dos amiguitos ¿no? el de doce y el de catorce ¿no? que después nos dijeron que eran y los guaranitos ¿no? o sea ellos ya tenían problemas para interpretar eso ¿no? el niñito de doce ya tenía su inauguradita de catorce o sea ya parece que tienen una disposición por por las niñas mayores entonces su mamá ausente curiosamente prácticamente trató la vida del niño está por dos años diez años fuera del Perú como deben haber varios casos en el Perú de personas de madre sobre todo que sacrifican ese contacto con su hijo porque ellos pueden estar bien en el Perú y se van lejos a trabajar y ahora está en muy mal estado está inmovilizado para play afectado en tal y total de la columna entonces ¿y qué pasó? dicen que el niño se encontró un arma no, no hay fuego ¿no? y no tuvo peor idea que compartir esa experiencia con su amiguita y parece que de alguna manera ¿no? que todavía se debe esclarecer el arma se disparó y el proyectil terminó alojado en la columna del niño la niña la niña ¿no? entonces este no sé diríamos de inicio ¿no? sin mayor análisis pero en mente yo después de la calle que no conocen en alguna ocasión en ese caso pero solamente como teórico como profesor pero diríamos de inicio que no estamos en presencia de un delito o de un típico delito doloroso ¿cierto? donde tenemos claramente la intención de alguien de disparar sobre su congénere para evitar la vida ¿no? no había ningún motivo por ahora para pensar de que la niña quiso matar a su amiguito no solo porque es un típico tan pequeño ¿no? sino porque los datos del caso no existen todavía una posibilidad sin nada ¿qué diríamos entonces? por lo menos tipo de escudio negligencia ¿cierto? entonces son los dos grandes capítulos de la responsabilidad subjetiva penal de la responsabilidad penal subjetiva el dobro y la negligencia pero este delito predintencional es más especial más singular más hermoso todavía más distinguido porque nos permite hablar a la ley del dobro y la negligencia o sea no como los delitos dolorosos que son a minoría no como excepcionalmente los delitos negligentes que son a minoría sino de los dos de las dos formas de consumación delictiva por lo menos en su aspecto subjetivo a la ley el delito predintencional es un delito doloso y negligente a la ley lo cual de suyo es excepcional o son dolosos como son a minoría delitos o son negligentes me atreví por ahora a poner este caso a los niños a un cuarto saben ustedes en rigor no podemos reconstruir ahí esto como delito porque ellos son un menjón excepcional muy bien pero quise recatar en todo caso los elementos de la ley muy bien en elito predintencional una persona es consciente de que actuando de una u otra forma o que actuando de una forma determinada sobre algo sobre alguien va a causar un daño y pese a ser conscientes del reconocimiento que es así decide actuar que es el dolor tenemos a una persona entonces que actúa con dolor pero que ocurre algo extraño el resultado de su acción supera su intención su propósito su cometido su finalidad supera su dolor y produce un resultado mayor más grave quiso lesionar que terminó muerto él no 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 buscó matar a su congénito solo lesionado pero terminó muerto entonces si el dolor es su conocimiento y voluntad su conocimiento fue su conciencia fue de saber lo que podía pasar y pese a ello lo hizo o que tuvo en todo caso la voluntad no de matar sino de lesionado pero el resultado superó su voluntad su deseo su finalidad su cometido superó su dolor y el derecho es hecho para casos como ese en los que una persona queriendo lesionar termina mandando hay una regulación teórica normalizada delito preterintencional para quien obtuvo como resultado más de lo que buscó intencionalmente doble en acción al inicio negligencia final es cuestionado este delito preterintencional porque la forma de conseguir los problemas teóricos es admisible pero en la práctica parece superarlo razonable porque después de todo no se le puede atribuir un resultado que no estuviera dentro de su cometido o finalidad pero se le atribuye como una circunstancia agravada de su deseo o intención porque pudo prever que ese resultado se produjera es decir por la previsibilidad del resultado no era imprevisible para él que ocurriera no era improbable que ocurriera ese resultado solo como ser probable porque le dio prever que ese resultado se produjera es que se le atribuye además de la acción o del resultado mediando de su acción intencional la negligencia o el resultado de la negligencia delito ese es el delito preverintencional entonces lo que dice la Corte Suprema es que en este artículo 181 de última para B existe un delito de homicidio preverintencional porque el sujeto que entró a robar que no entró a matar entró a robar y con motivo de su acción aún cuando no quiso matar el resultado de ese grupo la muerte no es consecuencia del dolor de su acción sino de la negligencia con que por no dejar de actuar pudiendo creer que ese resultado se produjera termina finalmente matando actuó con dolor para robar pero con negligencia en la muerte de la víctima en ese error es una figura muy singular tiene detractores teóricos en el delito preverintencional la decisión del Corte Suprema está ahí a disposición de cualquier operador político es de obligatorio cumplimiento para los jueces pero por lo menos nos queda claro que en este caso del robo agravado con su siguiente muerte tenemos un típico robo agravado donde sin proponérselo el agente el autor termina causando una muerte por negligencia a una persona ese es el delito del robo agravado con su siguiente muerte doble y negligencia pero reconozcas en doble al cual negligencia en el resultado muerte muy bien ¿cuál es el otro delito? decíamos el previsto en el delito 208 inciso segundo homicidio calificado agravado o asesinado ¿de acuerdo? conocido por todos según este delito responde como autor del delito de homicidio calificado aquel que mata a otro para facilitar u ocultar un delito aquel que mata a otro para facilitar u ocultar un delito díganme ustedes no establezcamos todavía diferencias pero si más o menos nos hemos introducido en los ámbitos del delito preterintencional y hemos ensayado una propuesta a partir de alguien que entra a robar a un lugar con la intención de robar es decir dolor de robar y negligentemente causa la muerte de una persona aun cuando no quiso matar vayamos a otro contexto se pueden imaginar ustedes a una persona que para facilitar un delito de robo mate se pueden imaginar ese caso es decir es probable es posible ocurrió ya o se imaginan ustedes que una persona pueda hacer más o conviene que para robar un delito una persona así es el 108 el 108 dice aquel que mata ¿no? aquel que mata a otro para facilitar u ocultar un delito no dice que el delito por tanto es posible entonces que alguien pueda matar a su confiédere para probarle para facilitar el error sí sí claro que sí ¿no? a ver acabo de tener un caso ahí vamos más enseñar a mi hoy este ciudadano este ciudadano que vive de Argentina desde hace varios años ¿no? y este que traía aparentemente su platita cuarenta mil dólares ¿deben ser? dólares me imagino no es dólares nos traía aparece en paleta y tiene como ocasionar acompañante de un ciudadano argentino que según la propia noticia en el internet había tenido sus propios problemas allá ¿no? y este ciudadano peruano que era ansiosamente esperado por su madre me parece a a Purima la tierra y tú ¿verdad? ¿cuál es? a a Purima a Purima y no llegó terminó muerto entonces mire hay dinero todo va a desindicar que trabajó de dinero ¿ya? un ocasional amigo ¿ya? Convivencia, trabajos Y muerte Otro caso El de esta conciudadana Que era nuestra Que solía Había jugarlos Casi, no sé porque a alguna gente le gusta No sé por qué Casi, no, ¿no? ¿Recuerdan? Va Va a traerlo Por coincidencia, como en este caso Del argentino Este ciudadano es holandés Holandés Residente en Estados Unidos ¿No? Ya había tenido un problema, ¿recuerdan? Había tenido un problema Y viene acá Se conoce con nuestra conciudadana Como en este caso Ingresa a un hotel Y de los dos sale solo un Igualito que este caso de acá Y también se dijo en ese momento Porque no se podía explicar de la manera ¿No? Que uno o dos Se quedara acuerdo Si es que no hubiera alguna razón Por lo menos verificable Tangible, apreciable Como causa Bueno, es que el dinero ¿No? El patrimonio ¿Recuerdan? Que también sí Porque decían que era muy buena Lo que decían Tristemente los padres Después de los ocurridos No nos imaginamos el dolor De un padre En una situación como esa Pero preocupante Porque Los padres Particularmente él Sabía Lo que su hija Sabía hacer De las noches ¿No? De las Hasta ayer El día siguiente Revisado Es un padre No lo haría jamás ¿No? ¿En fin? Después de todo El dolor Que se siente seguro Por perder un hijo Debe ser el mismo Ahí el patrimonio Entonces bien Estamos hablando De los señores Roto y muerto Otro delito Y muerto Pero según el 108 Comete el delito De desilio Calificado O asesinato A aquel que mata Otro Para facilitar O ocultar Un delito Pero en el delito Robo grabado O subsiguiente Muerto En el 189 De última parte Estamos en presencia De un sujeto De la gente Que roba Con intención Por dolor Pero que produce La muerte De la víctima Seguro a quien roba Por negligencia Cosa muy distinta En el primer caso Tenemos dolor Durante todo el líder Durante todo el camino De delito En el último caso Tenemos dolor Solo al inicio Y negligencia al final Si ya tenemos Más o menos Una idea De que los delitos Dolores Suponen Un mayor Misvalor De acción No necesariamente Resultado Porque se puede matar Con intención O por negligencia E igualmente La persona Mueve Sin duda En la acción De matar Hay un mayor Misvalor De acción En el sujeto Que actúa Con intención Modulo Que aquel Que actúa Mediante negligencia O por negligencia ¿De acuerdo? Aún cuando El resultado Puede ser Compartido Y el disvalor Del resultado Puede ser el mismo Igualmente desvalorado En los dos casos Buena la persona Pero sin duda En el delito Doloroso Hay una mayor Desvaloración Si La acción Dolorosa De matar En el 108 Enseñemos ahora Una conclusión Anticipada Es más desvalorada Que aquella otra En la que La muerte No es consecuencia De la acción Dolorosa Sino negligente Pregunto Si esta segunda Acción Es menos desvalorada ¿Cuál Debería ser La respuesta Esta final? ¿Cuál Debería ser La consecuencia Jurídica Que en el primer Caso Sea mayor O menor La pena Respecto a Seguridad En el delito Todo Doloroso Siempre Doloroso Solo Doloroso La acción Penal Sin duda Debería ser Mayor Sin embargo Eso no ocurre En el Código Penal Peruano Eso Supone Que la democracia Tiene razón No necesariamente No es porque La mayoría De ustedes Suponen Una decisión Democrática Diga De que la Sanción Debería ser Mayor Que lo es Sino es porque Ustedes Más que Conocultores De derecho Consentido Común Se dan cuenta Que la pena Debería ser Yo Que lo dice Y es que Así De ese Sin embargo Para el derecho Penal Para el código Penal Peruano La respuesta No es esa Para el derecho Penal Peruano En el caso De la decisión Calificada La sanción Es no menor De 15 Mayor De 35 Pero para El robo Agravado Con su accidente Muerto La respuesta Es Cadena Perperigua Esa es una Nueva disfunción Se dan cuenta Es una disfunción Es una irregularidad Y volvemos Como el caso anterior A plantear La interrogante Y ensayar La solución Que debemos Que hacer Tenemos Obvio Seguro De postular Que generar Las condiciones Para una Enmierda La mayor Y volvemos Nuevamente A una Nueva Interrogante Que padre De la patria Que está Preparándose Ya para La siguiente Contienda Electoral Que está Respaldando La electoral Candidatura De cierta Persona Que parece No ser y ser Candidato ¿No? Estaría Dispuesto A concedernos Una gracia Como disminuir La pena De un delito Que la comunidad Que no son ustedes Que tienen De lo que estamos Hablando No distingue El robo Carapaco Muerte La boquera Pele Muerte La misma Peña Ojo Por Ojo Tiene Por Bien ¿Creen ustedes Que Sería Diablo Nuestra propuesta De miedo Normativa Usted cree Que podíamos Convencer A los padres De la patria Imagínense Recuerden que Modificaron El código Penal Ley 28704 Del 5 De 30 De 2006 Modificaron El 273 Del código Penal Y crearon Una figura Absolutamente Sin burlar Superando Cualquier Estándar Cualquier Vaya Del derecho Occidental Del derecho A prosajón Nos llevaron A apostar Los musulmanes Quizás Superamos A los musulmanes Porque Establecieron Que todo Acceso Tan grande Como adolescente Entre 14 Y 15 Y 18 Y 18 De edad Era delito Y la sección Penal Era de 25 A 30 A 30 Superar A homicidio Fueron Absolutamente Imaginativos Punto Com ¿Y ustedes creen 5 de abril Del año 2006 Estamos 2013 Señores 7 años Después ¿Ustedes creen Que ellos Dieron manos Atrás? ¿Creen ustedes Que ellos De donar Misa De? ¿Creen ustedes Que sustituyeron Ese texto? No En enero Del tribunal Constitucional Después De tantos Años Declaró Recién Inconstitucional Artículo 1º 28704 Que estableció Ese texto Felizmente El Poder Judicial Ya Sobre ese Mismo delito Había establecido Cripetes De interpretación General Distinguiendo Como solo Pacino Del delito Los accesos Carnales Violent Grande amenaza A violencia Física Con adolescentes De 14 Menos 18 años Pero Sacando Destrificando El supuesto De accesos Carnales Con esos Mimos adolescentes Con su Consentimiento ¿Ya me había hecho El Poder Judicial? La Corte Subida El Tribunal Constitucional Acaba de Cargar Constitucional Esa ley ¿Acaso Los Los padres De la patria Quieron marchar Es una Música Inviable Para nosotros ¿Qué nos queda? Nuevamente Como postura Porque visa Las reglas De la Corte Suprema Hacer Contro Difuso De la Constitucionalidad De esta Norma El 189 Última Parte Inaplicada La pena De ganar Repetido Establecida En ella Y elevar La consulta A la Corte Suprema O Como nosotros Subimemente Postulamos En la mayoría Aplicar Principios De Derecho Hacer Lo O Aplicar Para lo que Los municipios Fueron llamados Para restablecer La Corte De justicia Que le falta A las normas Jurídicas Sin duda Le falta Una Marcada Corte De justicia El artículo 189 Mientras Este Vigente El artículo 108 Que establece Para un supuesto Más grave Una pena No mayor De 35 años Así de simple ¿Ya? Muy bien Me lo saco Una volución Adelantada Después de todo Y tengo que Ganarme Sus títulos Que van a estar pagando No solamente Diciendo En paz Con ustedes Compartiendo El pedido Y el pedido Con conocimiento Sino que tengo que Ganar Lo que pasa Y además Nuestros organizadores Están atentos ¿Ya? ¿Cuál sería La previsión De esa conclusión? Imaginémonos En todo caso Supuestos De solo todo ¿Eh? Solo todo ¿Es posible Que una persona Para ser estimada Autor Del delito De homicidio Calificado Mate a su congénere Para facilitar Un delito? Sí Hemos dicho ¿Es posible Que eso ocurra En el robo Acabado? Sí ¿Es posible Que una persona Mate a su congénere Para robarle? Sí ¿Para facilitar Su acción De robar? Sí ¿Es frecuente? Sí Entra a robar ¿No? Y ahí no se puede decir Si se ató Con negligencia Entra a robar En los dos supuestos 108 y 189 Entra a robar Un banco ¿No? De repente De repente Alguien hace Una demanda De moverse Como un trabajador Funcionario Vigilante De un policía Y la respuesta Es automática De frente ¿No? Como reacción Recibe Impacto De proyectiles De una persona Y la empresa Puede decir De ese ciudadano Que entró A robar Que no quiso Matar Y que lo mató Porque pensó Que iba a sacar Un banco Y él solo Quiso defenderse ¿Puede? ¿Dame en cuenta Legado Legitima Defensa? ¿Actuo por la invigencia o sea hay ahí solo dolor entonces si es posible que una persona mante su ingeniería para facilitar un delito hay una relación de delito medio a delito fin delito medio mata delito fin robo segundo supuesto de 108 no solo dice aquel que mata a otro para facilitar o aglutar un delito de lo que no paga pregunto ahora ¿es posible que una persona mante de su congénero para ocultar un delito? sí ¿puede ocurrir esto con el robo? ¿puede ocurrir con el robo? ¿o no puede ocurrir con el robo? ¿es posible que una persona mante para ocultar un robo cometido? claro ¿por qué no? eso lo que ustedes no tienen mentalidad de delincuentes pero eso es por despensa porque ustedes tienen un sentido común agudizados porque son operadores únicos porque son estudiantes por no más ser abogados no cualquiera puede ser tan abogados que sientan ser privilegiados porque no cualquiera porque tiene un sentido tan fino como ustedes si cuide en el robo ¿es posible que surja un escenario como ese? ¿no? a ver ¿alguno en la tradición? ¿el de Arequipa? ¿es posible el de Arequipa? ¿no? ¿recuerdan donde está una pariente fallecida del congresista abogados? ¿le hizo la tasa abogados? abogados ¿cierto? ¿recuerdan? una vivita ¿no? y su mayor como así y le acudí y escriben al hijo del mayor como miren ¿no? entonces parece ser que sí en efecto por alguna razón algo es normal robó o inventó robado y fue descubierto y ahora sí ¿qué hacemos? ya lo descubrieron o sea de repente el lindo gatito se transformó en un lobo feroz y él no está dispuesto a ser reconocido como el lobo feroz él siempre va a ser un lindo gatito y para preservar su imagen como el pueblo como sereno como honesto mal es posible ¿cierto? en un escenario de error en un escenario de violación de la clase sexual sobre todo de menores de edad es muy improbable casos documentados tenemos ¿no? por ejemplo uno con padres en una zona local con padres ¿ya? una reunión una fiesta ¿no? en el hogar de uno de los miembros de esa comunidad en ese centro poblado ¿no? se van los padres y se queda la niña ¿ya? de repente en el lugar donde se realiza la reunión sale uno de los sindicatos y se va a la casa donde solo está la niña saliendo de sus padres y está precisamente en la reunión ¿no? pero no forza la puerta ¿no? ¿cómo es esto? es conocido es conocido padrino ahijada ahijada me han mandado mis compadres chupales me han mandado a llevar no pero mi papá me ha hecho que ya me tengo que quedar a la casa no ahijada tú te vas conmigo hay un padrino padrino la lleva y no la lleva al lugar donde se realiza la fiesta no a un descapado la accede carnalmente ¿ya? y ahí viene un problema ella la accedió carnalmente y él es el padrino el compadre el miembro de la comarca del centro de la comarca imposible de ser descubierto solamente una interpretiva que era matar a la niña entonces eso es homicidio canificado matar para ocultar un delito ¿ya? bueno esto ratifica y confirma lo que me estoy diciendo que en esta acción en la de facilitar y ocultar perdón matar para facilitar y ocultar un delito hay una acción más desafortunada ¿de acuerdo? en aquello otro difícil de imaginar por cierto en los casos que vemos por lo menos de manera cotidiana ¿ya? una acción menos desaprobada desvalorada ¿ya? doble al inicio la exigencia al final entonces vean si es posible si es posible que existe una relación entre el 108 y el 189 ¿ya? pero que sus ámbitos son distintos ¿ya? en el primer caso siempre vamos a tener a una persona que mata para facilitar y ocultar un delito realizando una acción más desafortunada y en el segundo caso vamos a tener a una persona que roba y que sin promotérselo mata a su congén pero pudiendo determinarse que esa muerte no se debe a su acción intencional o la rosa sino a una acción negligente por haber sido o por haber debido prever o porque debió prever que podría producirse ese resultado y recuerden que ya ya tenemos un elemento adicional porque seguro diría don Javier les habló a ustedes en teoría de la delito ¿no? les habló del dolo porque saben ustedes que hay diferentes traceres de dolo uno de esos dolos es el llamado dolo eventual la corte suprema incluso con bastante cuidado ¿no? y la doctrina que sustenta la figura del dolo preterintencional cuida de decir que al final no hay siquiera dolo eventual dolo eventual o dolo directo de primero a segundo grado siempre hay al inicio pero al final hay diligencia porque hay una diferencia teórica entre el dolo y la diligencia y hay una diferencia teórica casi interseptible entre lo que se llama dolo eventual y culpa ciento ¿ya? recuerden ustedes el caso más emblemático es el de Guillermo Otero ¿ustedes estudian derecho o son abogados? ¿qué son ustedes? ¿abogado? ¿tú también abogado? ¿abogado? ¿tú es un abogado? estudiantes ya de todo ya está ya está recuerden ustedes el caso de Guillermo Tell un emblemático caso de la doctrina alemana por los españoles ¿ya? Guillermo Tell fue un ciudadano que vivió a finales del siglo XII inicio al final del siglo XIII inicio del siglo XIV ¿ya? Suiza Suiza entonces dicen de que no se sabe si su existencia fue realmente real ¿ya? o si solamente es una figura que fue creada por la tradición popular y se transmite y se transmite pero a momentos en que los nantes suizos estaban siendo invadidos tomados por una monarquía distinta dice la historia sobre Guillermo Tell que Guillermo Tell caminaba con su hijito y había un emblema de gobernante imperial y pasó al cual todo ciudadano caminante tenía que evitar la emergencia es decir ¿no? una señal de sumisión entonces Guillermo Tell con mucho chiclayano no quiso mostrar su sumisión en el público y siguió para el área entonces alguien admitió en esa situación y le iniciaron un proceso le iniciaron un proceso por no mostrar su sumisión a su emperador entonces la infracción que le había confecido era el estudio grave o sea en aquellos tiempos quizá todo se asociaba a crímenes graves ¿no? religiones sediciones ¿no? como el caso de Jesucristo ¿no? entonces el gobernante Docal le dijo mira por lo que ha cometido que mereces el peor de los castigos pero te doy una chance Guillermo Tell tenía fama de ser muy bien muy buen tirador utilizaba la ballesta ¿recuerdas el caso? la ballesta ¿se llamaba la ballesta? entonces le dijo a Guillermo Tell yo le propongo algo sobre la cabeza de tu hijo una manzana ¿ya? y como tú eres muy buen tirador seguro que vas a salir bien migrado de esta prueba si tú aciertas con el rango ¿no? la manzana será migrado a tu aculma ¿ya? será migrado a tu aculma si tú no aciertas esa será la mejor evidencia de tu responsabilidad ¿interesante? no es lo que de tortalillo ¿no? era pibio ¿ya? entonces no acertar en la manzana significa acertar en la cabeza de su hijo imagínense una doble desgracia pierde su hijo y pierde el mismo amigo entonces Guillermo Tell dice que calculaba la ballesta con dos flechas ¿ya? entonces apuntó y dio en la manzana entonces Guillermo Tell fue librado pues su hijo quedó conmilla y él fue librado la historia cuenta que después se produjo una situación irónica porque mantuvo su posición agente ¿ya? y decidieron extraditarlo pues y abordo de una embarcación los tiempos y los tiempos en los que seguro de nuestras barcas se produjo una situación difícil una tempestad natural y el hotel terminó salvando a todos los ocupantes de la depuración y igual fugó pero dicen que se volvió un verdadero revolucionario porque finalmente mató al gobernante local y la historia cuenta que de las dos flechas que cargó desde el inicio él había tomado una decisión la primera era para salvar la vida de su hijo porque no salió a quitar para salvar su propia vida y la segunda era para matar al gobernante explotador ¿no? cuando se habla de dolor eventual y culpa consciente ese es el ejemplo que citan los alemanes el Miguel Motel porque es inconcebible que un padre realice una práctica tan peligrosa como esa que supone supone la posibilidad de matar a su propio hijo ¿se acuerdan? entonces el dolor eventual él es consciente que al disparar sobre la cabeza de su hijo ¿puede su hijo morir? él puede él se representa la muerte de su hijo como probable sí ¿quiere matar a su hijo? no el dolor eventual es recuerden los dos elementos del dolor son conocidos conocimiento y voluntad en el dolor eventual falta uno o dos elementos porque se puede decir que conoce que se representa ese resultado como probable aun cuando no lo quiere entonces por eso también el dolor eventual es justificado es justificado en un sector de la doctrina porque lo más fácil es aceptar con paz el dolor es siempre o debe ser siempre la coexistencia de los elementos conciencia y voluntad que el dolor eventual tiene uno solo de los dos elementos entonces lo que dice la Corte Suprema lo que dice los teóricos del Derecho es que en el caso de que estamos hablando 180 en la última parte tiene que superarse incluso el dolor eventual en el caso que se produzca la muerte con motivo de un grupo agravado no tiene que haberse ni siquiera por todo el cual es decir el elincuente ni siquiera tiene que haberse ni siquiera tiene que haberse formado la idea ¿ya? que ese resultado se produjera y aun sabiendo que eso podría ocurrir decidió actuar al riesgo de que la persona muriera ni siquiera eso debió ocurrir el concepto de la Corte Suprema es la doctrina que habla sobre todo el cual colocado en el artículo 189 de Iván Barra es una indigencia pura es decir es descuido al final es bien difícil imaginar el supuesto ¿ya? pero está ahí existe un presidente de la Corte Suprema que lo explique pero lo que yo quería restatar es que allí hay una disfunción porque si esto nos aleja del dolor nos aleja del dolor eventual y que la una indigencia pura ¿cómo es posible que tenga una sanción penal tan severa como la caída perpetua mientras que una acción más desvalorada o por homicidio calificada de aquel que mata para facilitar o ocultar otro alito tenga una respuesta de la hora sin duda no hay disfunción ¿ya? hasta ahí creo que dijimos lo lo necesito ¿alguna pregunta ahí? ¿sobre lo que hemos hablado? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? que estuvo ¿de qué hablaba? ¿de qué hablaba? ¿de qué? ¿del delito? ¿hablaron de autoría? ¿hablaron de autoría o autoría o autoría mediada? ¿participación criminal? ¿hablaron de eso? un breve bien algo más por lo que nosotros preparamos en el delito de robo agravado es porque ocupa ocupa la atención de varias figuras el derecho penal para que en general por eso es porque yo había hablado con don Javier que esté porque yo siempre me había beneficiado dispensándome de explicar algunas cosas porque ustedes ya me han entendido con Javier que siempre habla sobre el teoría general del delito uno de los aspectos que se tiene en cuenta con 181 de robo agravado precisamente es el de la autoría o coautoría ya saben que una de las razones por las que el robo se convierte en robo agravado es por la existencia de dos o más personas a eso se le llama coautoría pero eso lo depende en presiden en el delito robo agravado o por el delito robo agravado es que se gestó una teoría ¿no? que explica el delito en grupo ¿no? la teoría del dominio el hecho del claro conocido en 1963 ¿les habló otra vez en la mañana de eso? ¿no? ¿no? ¿otros ustedes consiguen como ahorita ¿no? parece muerto o viviente parece que eso funciona ¿no? ¿sólo eso? ¿ya? la teoría del dominio del hecho recuerden ustedes en la universidad que la aproxim 1963 explica el trabajo delictivo del grupo ¿no? hasta antes de esa teoría el derecho penal era bastante predecible ¿no? era autor del delito aquel que realizaba la acción química el que no realizaba la acción química no era autor del delito fácil teorías objetivas teorías interpretivas teorías listas etc. según la teoría del derecho no sólo el que realiza la acción química es autor sino aquel que de acuerdo con otros realiza una parte de ese plan preconcebido cuyo resultado le es atribuir teoría del dominio del hecho y el ufaz ¿cierto? muy bien ¿qué decimos ahora en la mototax? ¿no? la mototax decidimos a Europa ejemplos europeos españoles ¿ya? acá venimos a ayudar a los tímonos ¿ya? tres personas una conduce la autocarcia dos van de pasajeros ¿cierto? ellos como les dije temprano uno saca el cuerpo hacia la mano izquierda y el otro saca el cuerpo hacia la mano derecha ¿ya? entonces de repente avistan su objetivo una fémina ¿ya? que va distraídamente decíamos como policía de tránsito ¿no? conversando con su celular ¿ya? entonces van a los dos uno es el que actúa directamente y el que toma el celular otro parece ser nada serio porque si quisiéramos verlo antes de la teoría del dominio del hecho del dominio no sería causado por elito de robo grabado no sería nada peor el de la mototaxi porque el de la mototaxi está más allá ¿cierto? esperando que terminen ellos de realizar su labor electiva para transportarlos ¿qué cosa sería él? sería simplemente que un mototaxista en concepto de ahora con que teamos cumpliendo su rol de mototaxista al que le habrían pagado por tiempo ¿no? ustedes saben que a veces tomamos un taxi por hora diciendo ¿cuánto nos cobran la obra? entonces dice ¿es para transportarse dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? es dentro de la ciudad hay 12 soles en la obra 15 soles o mucho 12 soles ya 12 soles en la obra dentro de la ciudad para empezar señor me lleva usted me lleva al hospital ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿ya? ¿qué dice el taxista? usted me ha dicho dentro de la ciudad ¿está bien? ¿qué se llama? ¿dentro de la ciudad? chico había producido tanto usted no se enteraba que ahora la ciudad es mucho más allá de que es ¿se llama? ahora nos vamos a superar algunos de ustedes seguro ¿no? ahí está César Vallejo Cilpán Culeche Algas Peruanas San Mardín ahí está todos los ciudades ustedes serían los primeros en el DT y eso es la ciudad entonces en este caso ¿no? han tomado la mototaxi y le han preguntado a un mototaxista señor mototaxista ¿cuánto cobran ahora? entonces ya imaginémonos pues ahora quieren cobrar un motaxi se están poniendo y poniendo y para allá se están alocados si al taxe nos cobran tres y la mototaxi quieren no uno cincuenta o dos ya no no y cobran igual entonces imaginémonos que no tenía ya ocho soles ya ocho soles no entonces ellos están de pasajeros dentro de su cora y le dicen al mototaxista dice señor mototaxista un momentito acá no nos responda un momentito acá por favor y espérenos no sea así ¿ya? el mototaxista está cumpliendo con su rol es mototaxista ¿ya? hay un contrato verbal de comienzos está ganando la vida está cumpliendo con su prestación ¿no? entonces uno decía uno de ellos es el que quita el celular en general y aquel otro parece solo ser un observador ¿cierto? parece ser un observador después que termina esa acción los dos abordan nuevamente la mototaxia y le dice el mototaxista ahora señor sí mototaxista ahora sí le llamo mototaxista por favor voy a darle marcha a usted ¿ya? pero púrganle a las porque estamos a partir de ese momento muy apurados y no se preocupe usted porque vamos a regalar a los dos cinco o treinta minutos entonces él tiene interés le ponía las evanes y más allá el patrullero los interviene entonces ¿qué es lo que dice Trampo? según la teoría formal sobre la autoría decía autores que realizan la acción química y si el delito es de robo que consiste en tomarlo agilio y hacerlo suyo mediante el uso de la violencia o amenaza ¿ya? quien habría realizado esa acción sería solo uno de los tres entonces él sería encauzado autor pero nosotros no podríamos encauzar autores pero después de la teoría de Claude por sí de 1923 los tres serían encauzados como autores ¿por qué? porque si bien es cierto alejándose de la teoría formal formal de autor según la cual el autor es el que realiza la acción química aquellos otros ¿ya? con su respectiva participación habrían asegurado el resultado eso es la escena más doméstica para nosotros el ejemplo mínimo de lo que es un trabajo en grupo que tiene que ver con el robo agrafado que es una de las razones por las que esta teoría sintió porque ya el derecho penal no podía dar respuesta a una experiencia delictiva nueva o sea el trabajo se especializó el trabajo se perfeccionó la revolución industrial se produjo la producción a escala se estableció y se quedó entre nosotros y el crimen tenía también señores que especializarse el crimen tuvo que modernizarse o sea vivir solo hasta para robar y ya no era no era adecuado no era conveniente había que organizarse ¿cierto? así se organizó se corporalizó el crimen y ese es un ejemplo muy simple ¿no? entonces lo que dice el trabajo es si los tres se pusieron de acuerdo para ejecutar ese crimen y se dividieron el trabajo criminal ahora cuando uno solo de los tres fue el que realizó típicamente la acción realista sin embargo los otros dos también deben ser atribuidos autores de ese tipo de lito porque de acuerdo a ese plan criminal su participación fue conseguida como necesaria para asegurar el resultado por tanto ellos no deben responder solo por la parte de ese crimen que en cambio no deben evitar sino por el resultado que se produjo coautores y se acabó la historia así que yo lo digo en mi sala cada vez que se presenta ¿no? ¿qué es usted? yo soy a mucha honra no es un señor mototaxista usted es un ladrón es un ladrón no que yo cumplico mejor que a mí yo tengo un brother ahí en mi mano que me ha explicado la teoría de que un teatro sobre cumplimiento de los errores es un ladrón no es un ladrón Gracias.